cómo conectar contactos modus pro vamos a aprender a hacer esta instalación lo primero que haremos será subir nuestro interruptor y verificar cuál de estos cables es nuestro cable de fase es en caso de que sea del mismo color yo como sé mi fase es de color negro porque así instale entonces vemos que con mi probador lo compruebo y ven como enciende el que tiene por ahí nuestro probador de luz ahora bajamos el interruptor para hacer nuestra conexión que no nos dé toques vamos a meter tres cables uno negro uno blanco y uno verde estos van a ser del calibre número 12 de cobre ya que llegaron nuestros cables a nuestra chalupa vamos a proseguir a hacer nuestra conexión del accesorio metemos el accesorio a presión se mete a presión en nuestro esqueleto necesidades como lo conocen en tu región podemos ver que está la l donde ya nuestra fase en esta línea la n donde en este neutro y este como arbolito donde era nuestra tierra lo que es el símbolo vamos a parar nuestros conductores vamos a entorchar los y después vamos a cortar aproximadamente hasta que mida solo de un centímetro a medio centímetro ya los tenemos cortados a la medida esos puntos que vienen de la alimentación ahora vamos a medir entre tierra de un contacto y otro y que así que así para tener una medida y ahí vamos a tomar otros tres pedazos de los tres colores que estemos utilizando como vemos aquí de la misma medida los podemos cortar porque vamos a puentear la fase de un contacto al otro contacto el neutro de un contacto a otro contacto y la tierra de un contacto a otro contacto entonces voy a poner mi cable negro en una de las cls de un contacto y la l del otro contacto y solo voy a apretar un tornillo el del segundo contacto porque el primero vamos a poner los cables que vienen de alimentación atornillamos aquí podemos ver donde puse el cable de línea ahora desaflojo mi tornillo y voy a poner mi puentecito que será nuestro cable de neutro el color blanco y de igual manera solo voy a apretar de un lado que es el segundo accesorio que estamos instalando y acomodamos en la otra n que ya saben que esa no se va a apretar aquí podemos ver donde instalamos el cable negro que va en la L que es donde viene nuestra línea en la N irá nuestro neutro y ahora vamos a conectar nuestro conductor a tierra que irá donde está el simbolito que tiene forma de un vino o de un arbolito vamos a apretar solo de un lado porque del otro recuerden que viene para que puedas meter los cables de que vienen de la alimentación tratamos de torchar bien los cables para que no se salga ningún alambrito que tiene este conductor que utilizamos ahora si conectamos nuestro cable negro y lo apretamos donde dice la L ahí vamos a conectar y seguimos conectando nuestro cable blanco que es el neutro lo vamos a conectar donde está la N apretamos bien para que no se salga y cause algún mal contacto conectamos ahora el cable de tierra donde está el arbolito donde tenemos el simbolo en forma de arbolito y lo apretamos fuerte y bien así se ve ya nuestra conexión en nuestros contactos como los estuvimos instalando ahora lo que sigue será tomar nuestro escaleto y acomodarlo en su respectiva chalupa vamos a ponerle sus tornillos donde va y atornillamos estos tornillos que utilizo puede usar un desarmador plano o de cruz así que yo voy a utilizar un desarmador plano ahora vamos a hacer las conexiones de en la parte de nuestra caja de registro vamos a pelar cada uno de los conductores para que se pueda hacer nuestro empalme que vamos a usar pelo el que viene de la alimentación y así como también voy a pelar los que viene de cada de cada lado que viene de cada de cada chalupa en este nada más estoy utilizando una chalupa entonces voy a pelar los que vienen de mi chalupa y los que vienen de la alimentación hago mi empalme de trenzado en el cable negro que es el cable de fase como ya lo estábamos viendo debemos utilizar las pinzas para hacer este empalme de trenzado y si en caso que no sobre conductor pues lo cortamos y ponemos el capuchón para aislar aquí se usa también cinta aislada ahora vamos a conectar el cable de neutro que es el cable color blanco vamos a ver así y vamos a hacer el mismo empalme que hicimos en en la conexión anterior del cable negro que es la fase ahora vamos a conectar el neutro de alguna manera con el mismo empalme el empalme de trenzado apretamos con estas pinzas cortamos el exceso y ponemos nuestro aislante de igual manera apretamos con estas pinzas cortamos el exceso y ponemos nuestro aislante de igual manera ahora seguimos con la práctica y ahora vamos a conectar el cable de tierra de igual manera con el mismo empalme de trenzado que utilizamos en las dos conexiones anteriores y para nosotros vamos a conectar el cable de trenzado que utilizamos en las dos conexiones anteriores y ya que terminamos de apretar cortamos el exceso y ahora ponemos nuestro capuchón o nuestro aislante para que se quede protegida esta y acomodamos los cables yo ya que había acomodado entonces voy a terminar nada más de acomodar mi cable verde y cerramos nuestra caja de registro con estas pijas con esos tornillos que estamos utilizando de igual manera estos tornillos son tanto de cruz como plano yo uso de desarmador plano para hacer esto y así es como queda la práctica subimos la pastilla y probamos que nuestra práctica sirve ambos contactos encienden nuestra lámpara y 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